No te vayas, mi amor, te lo ruego Te quiero, mi rosa, mi Dios Y tu beso, es que cualquier hombre Que venga la muerte y no tiene a gusto Preferirme estar bien y acabando Al saber que me estás engañando Porque del fio del pecho yo siento Que me estoy muriendo de tan color No te vayas, mi amor, te lo ruego Baila, baila Baila, baila No te lo lentes No te lo lentes y baila Y tu beso, es que cualquier hombre Que venga la muerte y no tiene a gusto Muchas gracias Muchas gracias